Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Xenoverse 2, hoy os traigo algo realmente... Doloroso, realmente doloroso Vamos a tener que borrar toda la partida de Dragon Ball Xenoverse 2 Esto es una... esto es una... bueno, a ver, esto, empezar... vamos a empezar... Tenemos que cambiar los datos, pero vamos a empezar por lo más importante La he liado, la he liado de una forma realmente increíble y necesito vuestro apoyo y vuestro aquí Es culpa mía, porque obviamente no tuve que poner nunca mods ni nada de eso Pero os voy a explicar por qué tengo que borrar la partida de Dragon Ball Xenoverse 2 Y de paso voy a aceptar a este compañero, perfecto, te acepto en Steam Este es mi Steam ID, Saiyan Mark, por si me queréis agregar Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Antes de nada deciros, como siempre y como en todos los vídeos que tenéis en mi canal de Twitch en la descripción Donde me podéis seguir y jugamos a este... a este videojuego Voy a estornudar Bien, nuestra partida se ha estropeado Como veis tenemos un 60% de los logros de Dragon Ball Xenoverse 2 Y esto hay que... hay que volver a... esto hay que volver a sacarlo, gente Hay que volver a sacarlo y hay que volver a sacar todo el progreso de Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Por qué me veo obligado a borrar la partida? Pues bueno, porque hemos... la hemos cagado en el tema de los logros poniendo mods en Dragon Ball Xenoverse 2 Y ahora resulta que estamos haciendo directos en Steam de Dragon Ball Xenoverse 2 y de todo eso Y resulta que no puedo conseguir logros Porque tengo la partida pisoteada Hay logros como por ejemplo el de... No, consigue la mitad de todo el equipo, no Completa todas las misiones de desafío, no Completa 10 sesiones de entrenamiento de Krillin, no Completa 10 sesiones de lucha, no Has obtenido todos los logros Hay un logro por aquí Has completado el 50% de las misiones secundarias Este logro se ha bugueado Se ve bugueado, ¿por qué? Básicamente porque... Claro, las datas que hemos puesto y los saves que hemos puesto Han corroído la partida ¿Cómo han corroído la partida? Pues bueno, por culpa de los mods y esas cosas Yo tengo todas las misiones en Z Gracias a... Pues bueno, pues a las ayudas y demás Y claro, ahora nos vemos que en Twitch Estamos por las noches creciendo mucho Jugando a videojuegos de Dragon Ball Y quiero completar la partida de Dragon Ball Xenoverse 2 Y completar todos los logros Y me veo incapaz porque algunos logros han sido pisoteados Lo sé, la culpa es mía Y sí, quiero borrar la partida de Dragon Ball Xenoverse 2 La voy a borrar Y después de borrarla, obviamente Vamos a intentar mirar si los logros se han podido solucionar o no Me gustaría poder solucionar los logros Me gustaría poder solucionar las partidas Pero para ello necesito toda vuestra ayuda Todo vuestro kit Aquí me voy a... Bueno, en este vídeo me fastidia bastante Porque este personaje ha estado con nosotros desde 2016 Y se va a ir a la calle Se ha ido a la calle Se ha ido a la calle, gente Se ha ido a la calle Tengo que volver a crearme un Saiyan Esto es doloroso Esto es doloroso Bastante doloroso Bastante doloroso No me esperaba que... Que el personaje iba a acabar así De verdad Ya que estamos Creamos un buen personaje Este podría ser yo Tono de piel Tono de piel Vamos a cambiar el tono de piel Estoy bastante afectado por lo del... Estoy bastante afectado por lo del tema del... De borrar el personaje Para mí es... Algo... Algo impensable Borrar el personaje Para mí es... Algo realmente... Es que no... No pensaba borrarlo el personaje Y de repente Encontrarte con que el personaje Lo vas a borrar Pero bueno Como decís La culpa La culpa obviamente es mía Pero... No deja de fastidiar, eh No deja de fastidiar Pero bueno Hay que seguir, gente Hay que seguir Fastidia Fastidia bastante, eh Necesito que le deis un buen like al vídeo Porque... Me va a hacer falta Me va a hacer falta Me va a hacer falta Para seguir la partida Vale, así está bien La voz me da igual Vale, Sayan Mark Vale, y esta vez Intentaré No cargarme Esa vez intentaré Intentaré no cargarme la partida Obviamente Pero... Buah Se reinicia todo Se reinician todos los shapes La partida se ha visto afectada Espero que le deis al botón de like Espero que me apoyéis en esto Y espero que me sigáis en Steam Porque... En Twitch, perdón En Twitch Porque todo esto lo vamos a jugar en Twitch Todo esto lo vamos a jugar en directo En nuestro canal de Twitch Vamos a completar todo el juego Toda la historia A conseguir todas las habilidades A mirar el 50% De las misiones secundarias A ver si es que nos sale El logro Finalmente En Steam Esto lo paso porque Tiene copyright Y miraremos a ver Que es lo que podemos hacer Con el Dragon Ball Xenoverse 2 La verdad es que es un palo muy grande Pero bueno Volvemos a empezar una aventura La empezaremos en otra plataforma En directos y todo esto Y miraremos a ver Que es lo que Podemos hacer Y podemos realizar En este Perfecto Gameplay De momento vamos a ir con esta ropa Que es la del Time Patroller Vamos a A tomar las cosas con calma Vamos a Resetear la partida A ver si así Podemos completar Los logros De Steam Y si nos arreglan los logros Vamos a empezar con los combates En línea Y todo eso Así que Si queréis Y tenéis el Xenoverse 2 para PC Podéis entrar En En el Dragon Ball Xenoverse De PC Podéis entrar en En lo que viene siendo Pues bueno pues Básicamente podéis entrar en Steam Y jugar conmigo Y intentar completar Las misiones de Bueno las misiones secundarias Y todo eso La verdad es que es Es difícil Es difícil Pero bueno Yo creo que lo conseguiremos Yo creo que estaremos La Sean Squad unida Y la Sean Squad unida Jamás 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 Será vencida Ese es nuestro nuevo personaje Tengo que borrar la partida Es una putada Pero os espero a todos Aquí en el canal Para poder recuperar La alegría La ilusión Del Dragon Ball Xenoverse 2 Y es que ya no sé Ni lo que digo Recuerdo a todos Que me sigáis en Twitch Lo tenéis en la descripción Me podéis seguir No hay ningún tipo de problema Y todo eso Y bueno Empezaremos esto Desde cero Vamos a ver si Desde cero Podemos salvar la partida Y podemos volver a tener acceso A los logros De Dragon Ball Xenoverse 2 Y completarlos todos Que al fin y al cabo Es lo que queremos ¿No? Completar todos los logros De Dragon Ball Xenoverse 2 Y tener el juego Tener el juego a full Tener el juego a full Que es lo que me Lo que necesito ahora En estos momentos ¿No? Muchas gracias por haber estado aquí Chicos Hemos borrado la partida Empezamos una nueva partida Os espero en Twitch En directo Por las noches Ahora estamos jugando Últimamente al Kakarot Pero Intentaremos jugar también Al Xenoverse 2 Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Saiyans ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!